Bueno pues un saludo desde Lincoln High, Los Ángeles, California. Hoy viernes 15 de marzo del 2024. Saludos, mi nombre es Jorge Luis Álvarez de la Vega. Bueno pues ahora, pásele, pásele, pásele. Ahora pues, me traje los botes en este carrito. Bueno, ya no tengo mi Kia del año. Ahora tengo ese carrito, ¿quién quiere un Raider? Y Manguito sigue siendo My Driver, mi chofer. Bueno, pues que, mientras tomo el video, pues ella va jalando el carrito. Pero bueno, vamos aquí a donde compran los botes. De perdido, ahí llevo, de perdido unos 80 dólares en esos botes. Entonces, pues la gente los tira, a veces los echa a la basura. Y es puro dinero que tira a la basura. Las calles, pues son muy anchas. Aquí miren, como ustedes ven, son muy anchas. Así es de que pues, son alrededor de 6 a 7 metros, yo creo, de anchas. Y bueno, pues la calle, miren. Aquí, pues, es una Smart & Final. Antes era una Bons, hace unos 20 años, tal vez era una Bons. Ya no es una Bons, es una Smart & Final. Entonces, pues bueno. Aquí, pues antes no se ponían a vender aquí, ahora sí. Y pues aquí es muy común. No da pena, tampoco, acarrear tus botes en un diablito como este. No, no hay problema, no. No da pena, aquí es muy común. Puedes andar vestido también con una chancla de un color. Y una roca y una negra, una negra, una blanca, en el güey. Como sea, no hay fijón. Aquí no hay con qué se van a reír de ti o algo. Nada. Bueno. ¡Saludos! Y bueno. Ah, ya les dije. Ya me tomé yo. Esta chamarrita, miren. Me la acabo de comprar. 15 dólares. Es de soldado, militar. Y también compré la cachucha, pero se me olvidó ponérmela. Me traje esta. Pero bueno. Miren. Aquí voy. Bueno, pues continuamos. Procigamos. Ahí lo llevamos acá donde los venden, acá en la Daily y la Broadway. Por acá más o menos los, digo, perdón, los compran. ¿Qué miraste, Mayito? El pino ese. Bueno, estos árboles, por lo regular, el hombre los trajo. No nacieron aquí. Aquí es un desierto, es puro monte pelón. Y todos los árboles que ustedes ven, el hombre los trajo. Bueno, pues con esta toma me despido. Bueno, pues con esta toma me despido.